El presidente, pues se concreta algo importante en torno a la cuestión de la educación aquí en el municipio, lo que es la adquisición de un previo para un plantel educativo. Sí, de acuerdo a los compromisos que tenemos con la UAC, se hizo patente ya al gobernador del estado y al rector, la donación ya del terreno para la construcción del edificio del IEPA-IMA aquí en nuestro municipio. Sí, en la colonia 2 de diciembre a orillas del Culevar. De hecho, está el síndico haciendo los trámites necesarios para que se cuente con la legalidad ya de la documentación y así poderlo entregar en donación a la Universidad Autónoma de Guerrero. También en el aspecto educativo, la situación en Corral Falso, presidente, hoy se adquiere ese previo con la familia que era propietaria del terreno. Sí, fíjese que fue un agradecimiento muy especial a la familia al día de hoy. Hoy se complementó el otro 50% del pago. No podíamos dejar ir 20 millones de inversión en la construcción de la nueva secundaria técnica en Corral Falso, tan solo por una inversión de 400 mil pesos en la adquisición de ese previo. Afortunadamente, tuvimos la capacidad financiera para poder adquirirlo. Hoy cumplimos con el segundo pago y pues ya los trabajos están ya encaminados ahí en ese predio desde hace ya cerca de un mes. Y la nueva escuela porque de inicio, como no había la adquisición de ese terreno por parte del gobierno del Estado en su momento, del INIFED y del IJIFE, decidieron que solamente iban a hacer trabajos de mitigación en la misma escuela, por lo que nos preocupó mucho y decidimos nosotros hacer la adquisición de ese terreno para que así pudieran aterrizar los 20 millones de pesos para la construcción de la secundaria técnica. ¿También les apoyó al sector deportivo en eso? Sí, en el Paraíso. En el Paraíso, su recién torneo que culminó el día de ayer, se les facilitó un apoyo económico ahí para la premiación, mismo que estaremos haciendo con las demás comunidades que tienen sus festejos, sus torneos clásicos, tradicionales de este mes de sembrino. En esa misma población se anuncia también la unidad deportiva, ¿no? En el Paraíso, sí. Muy importante comentarle. El día viernes, precisamente, estuve en el Congreso de la Unión, en la oficina del doctor Añorbe, firmando ya las fichas técnicas de las gestiones que tenemos ya etiquetadas para el presupuesto de egresos de la Federación 2015. Comentarles que se nos atoró un poco el asunto de la mariscal, pero ya para este año próximo, 2015, nos está etiquetando una inversión de 5 millones y medio, la CONADE, aparte a través del doctor Manuel Añorbe Baños, diputado federal, también 5 millones para el Paraíso, 5 millones para Río Santiago, que el día sábado aproveché para anunciarles esa importante obra para Río Santiago. Son 8 millones de pesos en pavimentación de calles, en electrificación son 5 millones de pesos, para la Casa de la Cultura, que se va a edificar en el edificio donde está la biblioteca, son 3 millones 400 mil pesos. Entonces, en total, es una gestión de 32 millones de pesos que estarán aterrizando en obras de gran impacto para nuestra cabecera municipal y para las comunidades ya mencionadas. ¿Eso es producto de toda la gestión que ha hecho en la Ciudad de México? De toda la gestión que hemos hecho en el gobierno federal, afortunadamente contamos con el apoyo del doctor Manuel Añorbe. El día de mañana estoy ya haciendo las gestiones para el presupuesto de egresos del 2015 en la Cede Sol. Voy a estar ahí en Chimpancingo. Y el día miércoles estoy en una reunión con Sedato, precisamente para que veamos si nos van a aterrizar los recursos ya de este año, en este mes de diciembre, o nos los aterrizan hasta el mes de enero o febrero. Si reactivar la economía mediante la obra, ¿por qué? Porque se va a emplear mano de obra de las localidades. También anunciarles algo muy importante que anunció nuestro gobernador del Estado el día sábado en El Paraíso. Recuerden que ha sido una gestión muy incansable junto a Lucy Calderón, la directora de la prepa popular de El Paraíso. Su clave. Porque derivado de tener una clave, ya la Universidad Autónoma tendrá la posibilidad de invertir en el nuevo edificio. Y además los maestros tendrán un salario ya, ¿no? Ah, claro. Ya dependerán directamente de la Universidad Autónoma de Guerrero. Comentarles que anunció el gobernador el día sábado que próximamente ya estarán entregando en un acto público en El Paraíso la clave ya de la preparatoria popular. Eso es una gran noticia para nuestro municipio porque eso vendrá a darle mayor certeza en la educación a nuestros vecinos de la parte alta de la sierra. ¿Y la situación de la carretera, don presidente, del tramo carretero de El Paraíso? Hombre, la carretera está en pésimas condiciones. Ustedes lo vieron el día sábado que la recorrimos. Hay puntos muy medulares como la parte de Río Santiago, El Imperial, llegando al Paraíso. Entonces, precisamente mañana que estoy en Cedesol, en Chipancinco, voy a estar también en SCT viendo el asunto de la empresa que está encargada de los trabajos en ese tramo carretero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!